Buenas noches, bienvenidos todos y todas a su espacio El Observatorio y Educativo. Hoy es viernes 10 de noviembre del año 2023 y les queremos agradecer su audiencia, su fidelidad y el estar cada viernes con nosotros a partir de las 7 de la noche por Cari Visión, con Canal 26, en este esfuerzo del Magisterio Dominicano por derramar algo de luz en nuestro pueblo, en nuestros docentes, en toda la ciudadanía sobre la realidad educativa dominicana y qué podemos hacer para cambiarla. Precisamente esa es la visión del Observatorio Educativo, esa es su visión, esa es su misión. Y en tal sentido, en esta noche tenemos un programa especial porque lamentablemente, sorprendentemente para nosotros, aparentemente la intención del Observatorio Educativo de brindar a la ciudadanía datos, fácticos, hechos, investigaciones, no es bien vista por las autoridades, quien hoy en día, o quienes, perdón, hoy en día, lamentablemente interpretan los hallazgos, las declaraciones y las investigaciones del Observatorio Educativo como algo negativo. Por eso, en esta ocasión, en el Observatorio Educativo, como vemos en pantalla, nuestro episodio se titula Las autoridades del Ministerio de Educación de la República Dominicana, inician una persecución contra el derecho a la libre expresión y a la investigación educativa. Y es lamentable que hoy en día, después que la Asociación Dominicana de Profesores y un grupo de académicos e intelectuales del país que trabajan con nosotros en las investigaciones y hallazgos del Observatorio Educativo, nos hayamos decidido a llevar a la ciudadanía opiniones documentadas y una defensoría y abogacía por el derecho a la educación y el reclamo de que nuestros funcionarios públicos sean eficientes, cumplan con su trabajo y logren resultados. Lamentablemente, esto no es bien visto por las autoridades. Y esto llama mucho a la atención, porque realmente se supone que en este país nosotros, hace tres años, votamos por un cambio. Por eso un cambio se supone hacia el avance, no hacia el retroceso. Lamentablemente, lo que tenemos hoy en día en términos de la actitud de las autoridades del Ministerio de Educación ante las declaraciones, denuncias, hallazgos e investigaciones del Observatorio Educativo. Lo que revela, lamentablemente, nuevamente, es un atraso. ¿Y por qué decimos esto? Veamos en pantalla lo que ha sucedido precisamente en esta semana. En esta semana, las autoridades del Ministerio de Educación han decidido intimar a el Observatorio Educativo de la Asociación Dominicana de Profesores, en mi persona como su director ejecutivo, alegando que nosotros hemos incurrido en declaraciones que atentan contra la honra o que se constituyen en acciones de difamación e injuria contra el Ministerio de Educación y contra el Ministro de Educación. Y resalto que esto es lamentablemente preocupante, porque nosotros, en el Observatorio Educativo, como docentes, como una entidad de investigación, tenemos todo el derecho constitucional a expresar nuestras opiniones y también a presentar a la República Dominicana, a los docentes, nuestras perspectivas sobre lo que sucede con el 4% para la educación, sobre lo que sucede con los resultados educativos, sobre el desempeño y la conducta de nuestros funcionarios. La Constitución Dominicana consagra ese derecho. La Ley 107.13, que también consagra los derechos de la ciudadanía en sus relaciones con la administración pública, nos concede no solo el deber, sino el derecho, de presentar nuestras perspectivas. Hace décadas que la sociedad estaba aclamando porque la clase docente también fuera proactiva, investigativa, técnica, científica. Y eso es lo que hace el Observatorio Educativo. Pero también lo hacemos con el derecho a expresarlo, a expresarlo públicamente, a defender el derecho a la educación de los niños, de los docentes, de toda la ciudadanía. Es por esto que en esta noche yo quisiera analizar la intimación que nos ha hecho el Ministerio de Educación intentando acusarnos de difamación e injuria por haber denunciado y haber expresado ideas con relación a acciones tomadas por el Ministerio de Educación. de la República Dominicana. Veamos en pantalla primero por qué esta es una acción errónea. Lo primero es que la difamación se produce cuando una persona publica una declaración falsa que tiende a dañar la reputación de otra persona. De igual forma, la injuria es una acción o expresión que lesiona la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación. Bueno, el punto es que nosotros, en el Observatorio Educativo, todo lo que presentamos y declaramos tiene una evidencia. Y es un hecho. Por otro lado, insisto, nosotros como académicos, como ciudadanos, tenemos todo el derecho a expresar nuestra opinión sobre cualquier acción de un funcionario público, sobre todo en este caso, lo que tiene que ver con la educación. El Observatorio Educativo de la Asociación Dominicana de Profesores es una instancia que está, desde el punto de vista técnico y científico, para defender el derecho a la educación. Y parte de ese derecho es el de expresar públicamente nuestra opinión y nuestras perspectivas sobre las acciones tomadas por los funcionarios del Ministerio de Educación, sea este un ministro, un viceministro o cualquier funcionario, porque todos ellos están llamados y supuestos al servicio público. Yo les exhortaría a que primero entendieran mejor la Ley de Función Pública 4108, porque si usted es un funcionario público, sea un ministro, viceministro o cualquier cargo, usted siempre está subyúdice a una opinión pública, a un escrutinio, a un cuestionamiento y a una investigación. Y lo último que uno se esperaba en este país, viendo todo el atraso en que ha caído el sistema educativo, es que el gobierno dominicano, a través del Ministerio de Educación, iba a incurrir en la persecución en contra del derecho a la libre expresión y a la investigación. Es por esto que esta noche yo quisiera responder a algunos de los alegatos del Ministerio de Educación, donde expresa o expresan que nosotros hemos intentado difamarlos al ministerio o al ministro. Y yo quisiera aclararlo. Nuestra función, nuestra intención como observatorio educativo, no es ni la difamación ni la injuria. Eso no es lo que nosotros hacemos ni lo que intentamos hacer. Lo que sí ejercemos es el derecho a la libre expresión, a la opinión y a la investigación. Y es muy penoso que esto sea tomado por las autoridades en un ejercicio de intolerancia, como un ataque, una difamación o una injuria. Vamos a ver en pantalla qué es lo que alega el Ministerio de Educación, que es violatorio a la ley de nuestra parte. Nosotros hemos recibido datos como este. El Ministerio de Educación alega que en el programa radial y digital El Mañanero, transmitido por la Estación Radial La Bacana 105.7, en fecha 13 de septiembre de 2023, nosotros expresamos lo siguiente. Ellos dicen que nosotros hemos expresado que haciendo contrataciones directas y violando la ley de compras y contrataciones, el ministerio ha incurrido en una práctica incorrecta. Y eso se refiere a los nuevos libros de texto que ha tratado de elaborar el Ministerio de Educación. En ese mismo programa, ellos alegan que es incorrecto el que nosotros hayamos dicho que los nuevos libros de texto están llenos de errores, con cientos de errores. Bueno, pues ciertamente nosotros hemos denunciado que los nuevos libros de texto del Ministerio de Educación tienen cientos de errores. Y nosotros hemos expresado que es incorrecto y que es ilegal, dentro de lo mejor de nuestro entendimiento, el que el Ministerio de Educación haga contrataciones directas para elaborar libros de texto, cuando aquí por más de 20 años la elaboración de libros de texto se hacía a través de licitaciones. Vamos a ver qué es exactamente lo que nosotros hemos declarado en ese programa que ha sido citado. Veamos en pantalla. Más de 1.200 millones de pesos, totalmente innecesaria e incorrecta, porque aquí en 2021 el país invirtió más de 2.133 millones en adquirir 9 millones de libros después de un proceso de cuatro años de revisión. De repente, el presente ministro Ángel Hernández decide que esos libros se van a cambiar. Primero, desafiando y violando la ley del libro, que te dice que los libros en nuestro país tienen una vigencia de cuatro años, y a esa fecha los libros apenas tenían un año de vigencia. Segundo, haciendo contrataciones directas, violando la ley de compras y contrataciones públicas. O sea, no hubo una licitación. No, ahí se contrató a un grupo de universidades e instituciones de manera directa, sin un proceso competitivo, que hoy lo que ha generado ha sido esto. Libros llenos de errores, con cientos de errores. Pues, fíjese algo importante. Yo voy a mostrarlo de nuevo. Yo he evaluado este libro, que es el libro de tercero de primaria de matemática. Y en este libro que ven acá, todo lo que ustedes ven en rojo, que es el libro que he llevado y que he denunciado ya por un tiempo, es una falta o un error. Aquí hay 616 errores. Faltas de tipo procedimental, actitudinal, conceptual, semántico y sintáctico. Entonces, nosotros como técnicos, como académicos, denunciamos y presentamos lo que entendemos que son errores. Ahora, continuemos viendo en pantalla por qué hemos dicho que las contrataciones que se han hecho para estos libros de texto, también, en nuestra opinión, son ilegales. Usted puede ver acá, que por ejemplo, este es el registro de contrato de la Contraloría General de la República para algunos de los libros de texto. Tenemos un contrato para la Academia de Ciencias por 56 millones. Tenemos otro contrato para la Academia Dominicana de la Lengua por 10 millones. Tenemos un contrato para la Universidad Central del Este por 34 millones. Otra para la Asociación Fe y Alegría por 12 millones. Un contrato para la Academia Dominicana de la Historia por 19 millones. Otro para la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña por 17 millones. Aquí tenemos contratos para universidades como la ISA, la Nordestana. ¿Y cuál es el tema acá? Que nosotros entendemos que todos esos contratos debieron haberse hecho mediante una licitación. Ya muchas instituciones, como ADOCO, la Alianza Dominicana contra la Corrupción, han denunciado que aquí se ha abusado de la figura de los convenios y que éstas no contribuyen a procesos competitivos que den al pueblo dominicano el mejor producto o la mejor contratación posible. Pero esto es una denuncia que ya lleva un tiempo. Nosotros entendemos, primero, que el Estado Dominicano tiene todo el derecho a hacer sus libros de texto, pero aquí los libros de texto no los hizo el Estado Dominicano. Cuando nosotros decimos que se ha mentido al pueblo dominicano, es porque aquí se le dijo al pueblo dominicano desde el principio que el Ministerio de Educación iba a hacer sus propios libros. Y, señores, los libros no los ha hecho el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación decidió unilateralmente, insisto, en desistir de hacer los libros mediante licitaciones para hacerlo mediante contrataciones directas a través de una figura que llaman el convenio. Pero un convenio es una contratación pública. Y entendemos que cualquier contratación pública debe ser competitiva, sobre todo de esta naturaleza. No nos oponemos a que universidades y academias hagan libros. Lo que necesitamos es que compitan, porque el Estado tampoco nunca le solicitó a los editoriales que editaran los libros, sino que escogió a un grupo de instituciones que entendía que eran las que deberían hacerlo. Y utilizó la figura del convenio para poder lograrlo. Pero vamos a continuar. Fíjense por qué hemos dicho que son contrataciones también ilegales. Veamos en pantalla. Uno de los procesos que se utilizó para hacer los libros de texto fueron o fue a través del PNUD. Fíjense aquí en pantalla. Usted tiene primero servicios de impresión de libros para el Minert. Ese proceso se hizo en el mes de junio. El proceso se posteó en la página del PNUD el 15 de junio de 2023. Y el proceso se terminó el 29 de junio. También procesos para hacer programas de inglés como el de English for a Better Life. Y procesos hasta para la adquisición de vehículos para el Minert. Carlos Pimentel, director general de compras y contrataciones públicas, ha declarado todo el tiempo que esas contrataciones son ilegales. Fíjense que aquí está el llamado a licitación del PNUD, no del gobierno dominicano y tampoco mediante la ley de compras y contrataciones públicas, perdón, para hacer un programa. Fíjense algo muy importante en pantalla. Esto que usted ve acá es el pliego de condiciones del PNUD para la contratación de los servicios de impresión de libros de texto para el Ministerio de Educación de la República Dominicana. Señores, eso fue publicado el 14 de junio. Pero ¿cuál es el problema? Que esta licitación del PNUD se envió a hacer precisamente el 14 de junio y a esa fecha el Consejo Nacional de Educación ni siquiera había aprobado los libros de texto. O sea que se mandaron imprimir libros a través del PNUD, que es un proceso ilegal como ha declarado Carlos Pimentel, director general de compras y contrataciones públicas, en un momento en que ni siquiera se habían aprobado esos libros de texto. Estamos hablando de un proceso que está al margen de la ley de compras y contrataciones y segundo, que lamentablemente se hizo sin haber tenido todavía ni siquiera la bibliografía aprobada por el Consejo Nacional de Educación. Nosotros denunciamos esta contratación realizada por el Ministerio de Educación y fíjense lo que ven en pantalla. Tanto denunciamos la impresión de los libros como la contratación de un programa de inglés a través del PNUD. ¿Y qué nos dijo, miren aquí en pantalla, Carlos Pimentel hace un mes exactamente? Ellos nos dicen lo siguiente. Al respecto, con relación a nuestra denuncia, le informamos que la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, una vez recibida su instancia, procedió a verificar su contenido para iniciar una fase de instrucción y posteriormente solicitó al Minert un escrito que contenga sus consideraciones al respecto en las denuncias de referencia, a fines de que aclare el tipo de operación que ha realizado. Eso fue el 6 de octubre. Dice lo siguiente. A esta fecha, esta solicitud se llevó a cabo mediante la comunicación tal, recibida el 4 de agosto de 2023 por el Ministerio. Sin embargo, a la fecha, 6 de octubre, el Ministerio de Educación no ha presentado el escrito solicitado, por lo que ha concluido la fase de instrucción. Señores, el Ministerio de Educación fue cuestionado por la Dirección General de Compras y Contrataciones con relación a la contratación de impresión de libros de texto para el Ministerio, para las escuelas públicas, hecho por el PNUD. Entonces, ¿cómo es que la Dirección General de Compras y Contrataciones lleva años diciendo que esto es ilegal? Y en esta gestión del Ministro Ángel Hernández se continúa utilizando al PNUD hasta para imprimir libros, comprar vehículos y contratar programas de inglés. Entonces, ¿ustedes saben por qué a esa fecha, 6 de octubre, el Ministerio de Educación y el Ministro Ángel Hernández no les respondieron y habían ya superado el plazo que le dan los procedimientos y la ley para responder? Miren por qué. Mírenlo aquí el libro. Porque ese libro, que ilegalmente fue mandado a hacer por el PNUD, ya está hecho. Esto que ustedes ven acá es lo que se supone que es un libro de inglés que fue lo que se le asignó a hacer al PNUD. Señores, esto es un folleto, esto es un folleto para un niño de quinto de primaria. Esto ni siquiera es un libro. Esto no puede llamarse un libro. Usted ve esto violando inclusive principios como el de la traducción gramatical en un libro. Y ese libro que ustedes ven acá era el sujeto de esa licitación que nosotros denunciamos hace meses y que desgraciadamente se hizo a través del PNUD, violando la ley, según dice el Director General de Compras y Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel. Entonces, no nos pueden acusar de difamación e injuria cuando nosotros tenemos aquí la evidencia de que a pesar que hubo una advertencia de que ese proceso para hacer libros, imprimir libros de texto a través del PNUD, era improcedente. El Ministerio de Educación le hizo caso omiso. Ni siquiera le respondió a la Dirección General de Compras y Contrataciones. Por otro lado, volvemos a pantalla. ¿Qué alega el Ministerio? Que nosotros hemos incurrido supuestamente en difamación e injuria porque hemos dicho que el Ministro le ha mentido a la República Dominicana diciéndole que la razón por la cual él decidió hacer nuevos libros de texto era porque él quería supuestamente desmontar un negocito, según él dijo en los medios de comunicación. Entonces, nosotros nos preguntamos si la función del Ministerio de Educación es desmontar lo que entiende que es un negocito. Tampoco entendemos el término peyorativo negocito, porque todo lo que se hace en el Ministerio de Educación implica un negocio. Pero escuchemos exactamente qué fue lo que declaró el Ministro. Que él alega que nosotros le hemos difamado e injuriado porque nosotros hemos repetido exactamente lo que él ha dicho. Vamos a escuchar lo que él ha dicho. Ministro, hoy el Diario Libre trae entre sus titulares otra denuncia contra el Miner. ¿Qué es lo que está pasando con las editoras? No, es un problema comercial. Las editoras tenían un negocito que a mí me gustaría tenerlo también, en el cual cada una de ellas el año tenían como un derecho divino a participar en el presupuesto nacional y eso era una cuestión. Este año ese negocio pudo llegar a 5.300 millones de pesos. El tema es, señores, que quien ha dicho y ha declarado en los medios que aquí lo que se tenía con los libreros era un negocio ha sido el ministro. Primero nosotros como ciudadanos, como académicos, como contribuyentes, no entendemos por qué un ministro de Educación tiene que referirse a un proceso que lleva 20 años realizándose como un negocio. Porque la gestión pública no se ejerce mediante juicios de valor, sino mediante investigación, actos administrativos e informes justificativos que sustenten las decisiones que toman los ministros. Una decisión de un ministro no puede basarse simplemente en que él entiende que con los libros lo que hay es un negocio, porque el Estado no es una empresa privada. Usted tiene que rendirle cuentas a la sociedad y justificar sus decisiones. Pero el ministro alega que el tema es que eso lo que era es un negocio. Pero yo le digo lo siguiente, veamos en pantalla, y esto que vemos acá, de nuevo, procesos de contratación por 34 millones, por 12 millones, esto no es un negocio, esto no implica un negocio también. Porque cuando hay un intercambio de un servicio o un bien por una remuneración o una paga, esto también es un negocio. O sea, el ministro dice que el tema de los libros es que él quería desmontar un negocio, pero entonces desmontó aquel negocio ¿para qué? Para tener este otro negocio. Y esos son los cuestionamientos que nosotros hacemos en el observatorio educativo. También el ministro entendemos que ha mentido por lo siguiente, ¿con qué realmente está el problema con las declaraciones del ministro? ¿Por esto? Porque él dice que en este año la adquisición de libros iba a llegar a unos 5.300 millones de pesos. Pero eso es imposible. O sea, fíjense esto procede. Lo que ustedes ven en pantalla acá son 10 años de compras de libros de texto desde 2011 hasta 2021 y en ese periodo de tiempo el Estado solamente adquirió 53 millones de libros. Y esos 53 millones de libros llegaron a la suma de 8.821 millones de pesos. ¿Por qué decimos que lamentablemente lo que ha dicho el ministro es una mentira? Por esto que está en pantalla. Estos son procesos de compras y contrataciones públicas que están disponibles en la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas. O sea, el Ministerio de Educación no puede tomar una decisión con fondos públicos y esperar no ser cuestionado cuando usted tiene acceso aquí a todas las compras y licitaciones que se han hecho y aquí se demuestra que en ningún año en la historia de los últimos 11 años el Ministerio de Educación ha gastado más de 2.133 millones de pesos en libros. ¿De dónde es que el ministro ha sacado la idea de que iba a haber un ahorro de 5.300 millones de pesos? Si eso es imposible desde 2012 hasta 2021 el Ministerio de Educación lamentablemente lo que compró fue solamente 53 millones 904 mil libros a un costo total de 8.821 millones de pesos. O sea, que los libros que ahora ha hecho el ministro Ángel Hernández han salido en 187 pesos pero esto es 12% más caros que nunca antes. entonces ¿es cierto que el ministro se iba a ahorrar 5.300 millones de pesos? No, eso no es cierto. Lamentablemente eso no es una opinión del Observatorio Educativo ni de Juan Valdés. Esos son básicamente los que ustedes han visto en pantalla los procesos de compras y contrataciones públicas de libros de texto en este país durante 10 años. Entonces no es real que el Ministerio de Educación se iba a ahorrar 5.300 millones de pesos. Eso es falso, eso es una mentira. Y si el ministro entiende que se le está difamando por demostrarle con hechos y demostrarle con procesos de compras y contrataciones que lo que él dice es falso, lamentablemente él no puede asumir eso ni como una injuria ni como una difamación porque aquí está la verdad evidenciada. Yo entiendo que el ministro desgraciadamente está siendo extremadamente intolerante y a pesar de ser un académico no se está basando en la evidencia que es lo que te manda la ciencia y un funcionario público tiene que ser tolerante a la crítica. Usted no puede ser intolerante y llamarla intolerante tampoco es una injuria ni es difamarlo porque son los hechos los que vemos acá. Y yo me pregunto el ministro habla de negocio pero aquí recientemente se compraron casi 800 millones de pesos en temas de transporte para el ministerio y sus funcionarios. Aquí en este año se iniciaron procesos para comprar casi 8 mil millones de pesos en autobuses y eso no es un negocio eso también es un negocio entonces ¿cómo es que el interés del ministro de educación está más en calcular cuánto se gasta en los libros que es lo mínimo que puede tener un niño que en el tema de los autobuses y en el tema de compra de vehículos que han salido cuatro veces más caros que los millones de libros que se han mandado a hacer para los niños señores es que cualquier funcionario público tiene que entender que se le puede cuestionar y que decir que ellos lamentablemente lo que están diciendo no es correcto y no es verdad debe demostrar si nosotros tenemos la evidencia y es lo que hemos mostrado por meses en el observatorio educativo continuemos viendo lo que demuestra la información los hechos y la evidencia el ministro dice que es una difamación que nosotros hayamos declarado que es una gran mentira de su parte o de nuestra parte decir que los libros están mal hechos y que nosotros hemos dicho que en términos conceptuales procedimentales y actitudinales los libros están llenos de errores bueno nosotros entendemos que es así por lo siguiente si usted tiene alguna duda señor ministro o cualquier funcionario público si los libros tienen errores yo les invito a que entren aquí a nuestro canal de youtube y vean esta grabación donde nosotros detallamos los más de 600 errores que tiene uno de los libros de texto del ministerio de educación y también quiero que vean esto en pantalla la asociación dominicana de profesores advirtió al ministro ángel hernández sobre los problemas de los libros el ministro ha dicho que solamente se le hablaron o solamente se le habló de dos libros con errores pero eso también es mentira eso es falso el 15 de septiembre del año 2023 la asociación dominicana de profesores adp dirigió esta comunicación al ministro de educación diciendo lo siguiente los problemas actuales con los libros de texto y su correlación con otras posiciones y propuestas del adp a las autoridades y al país para superar efectivamente los retrasos en cuanto a la calidad de la educación dominicana son los siguientes los textos de la educación primaria no solo no califican sino que deberían ser sometidos mediante equipos destinados para tales fines a cambios profundos por comisiones creadas para tales fines en esta comunicación inclusive la adp le detalla 10 libros de texto que tienen errores dice así haremos referencia en este documento a 10 de ellos y en lo específico tres para ilustrar lengua española B tercero primer ciclo de educación primaria matemática B segundo grado primer ciclo de educación primaria ciencia de naturaleza segundo ciclo de primaria ciencia social B tercer grado de primaria matemática B tercer grado de primaria ese libro que tiene 616 errores lengua española segundo grado de primaria lengua española cuarto grado lengua española quinto grado lengua española quinto grado segundo ciclo lengua española tercer grado en primaria en secundaria señores la asociación dominicana de profesores formalmente envió una comunicación al ministro de educación hablándole de 10 libros de texto que contenían errores y deberían ser revisados y rediseñados entonces como es que el ministro de educación ahora nos envía a nosotros una intimación instándonos a retractarnos de haber declarado que los libros estaban llenos de errores y que los libros tenían errores conceptuales procedimentales atitudinales señores o sea a donde puede llegar un gobierno como usted puede hablar de un cambio cuando aquí usted lo que está es persiguiendo la libre expresión y la investigación científica la investigación educativa porque no se coincide con un ministro porque se le exige a un ministro que rinda cuenta oye esto es un atraso en educación que aquí estamos involucionando y una actitud de un funcionario público que ni siquiera responde a la naturaleza del cargo que ocupa porque este es un ministerio de educación y se supone aquí que el pensamiento crítico la libre expresión del pensamiento y de las ideas es lo que debe promoverse señor ministro si usted le dijo al país que nos íbamos a ahorrar 5.300 millones de pesos y usted tiene como cualquier funcionario público acceso a los procesos de compras y contrataciones que demuestran que aquí en ningún momento de la historia se compró más de 2.133 millones de pesos eso es falso eso se llama una mentira una falsedad entonces usted no se puede sentir ofendido o injuriado porque nosotros demostramos con documentos que sus estimaciones y sus cálculos son incorrectos de hecho esa es una labor que le corresponde a ustedes como ministerio de educación porque nosotros aquí desde el mes de enero solicitamos en este programa y en muchos otros programas al ministro de educación ángel hernández que presentara a este país alguna evidencia algún estudio alguna investigación de que los libros de texto iban a salir más baratos y mejores y el ministro de educación nunca presentó a este país ningún análisis técnico ningún estudio de factibilidad económica que demostraba lo que él decía de que los libros iban a ser más baratos y de que nos íbamos a ahorrar 5 mil millones de pesos lo que demuestra el análisis que nosotros hemos hecho es que los libros son más caros el papel cuesta la mitad que en 2021 cuando se hicieron los últimos libros y ahora los libros tienen menos páginas o sea que salen 12% más caros eso es lo que demuestra nuestro estudio ¿qué debió haber hecho el ministro? revisar eso verificar esos datos y no sentirse ofendido o injuriado porque nosotros hemos presentado públicamente porque ese es nuestro trabajo y a nosotros no nos van a intimidar la clase docente aquí tiene un derecho los ciudadanos tenemos un derecho a exigirle a ustedes funcionarios públicos que cumplan su deber y que lo hagan con eficiencia y que demuestren que tienen las competencias para ejercer el cargo que ostentan yo creo que aquí a quien se está injuriando es al pueblo dominicano dando la información incorrecta y no logrando las metas para las cuales a estos funcionarios se les ha contactado o se les ha contratado ¿por qué hemos dicho que los libros tienen errores? fíjense en pantalla porque esto es un tema técnico esto no es un tema personal cuando usted comienza con competencias específicas que lamentablemente no tienen sentido semántico ni responden a la realidad de las capacidades y competencias de los niños en los grados donde se presentan ya eso está mal hecho cuando usted tiene supuestas situaciones de aprendizaje que no cumplen lamentablemente ni siquiera con la idea y el concepto de lo que es una situación de aprendizaje está mal hecho cuando usted tiene una readecuación curricular que para el primer ciclo del nivel primario ha hecho una readecuación y categorización de competencias que no tiene ningún fundamento ni sentido científico ni realista eso está mal hecho que fue lo que hicieron aquí cuando usted tiene en un libro de segundo grado de lengua española la aspiración a que el niño desarrolle la siguiente competencia a que un niño produzca textos orales y escritos en demostración de razonamiento lógico sobre indagaciones en fuentes bibliográficas o investigaciones científicas sencillas que realiza para aportar soluciones a problemas familiares estudiantulis sociales y su divulgación a través de medios tecnológicos y de otros tipos usted dice pero ven acá y de qué país es este libro y qué realidad qué conexión guarda esta aspiración a un desarrollo de competencias que no tiene sentido en un país donde todo el mundo sabe que un niño todavía en tercero ni siquiera puede leer y escribir correctamente cuando usted tiene errores como estos en los libros de matemáticas por ejemplo como lo que yo he presentado que ya estamos cansados de presentar esto en muchísimos programas hasta la desconexión entre los contenidos de las actividades presentadas en las unidades y los criterios de evaluación todos estos son errores si ustedes en realidad quieren hacer un trabajo para la sociedad dominicana y quieren ser académicos que hagan su trabajo usted tiene que estar abierto a la crítica y no sentirse ofendido por eso el ministro entiende que nosotros hemos dicho que su gestión ha fracasado y que eso es una injuria pero nosotros tenemos criterio para decir que su gestión ha sido un fracaso ahora esa es una opinión técnica de nosotros como académicos ¿por qué? porque lamentablemente la gestión del ministro Ángel Hernández no se han creado las políticas educativas y sociales que realmente lleven a mejorar el aprendizaje y la calidad de la educación dominicana si no existen en esta gestión y no se han creado las políticas sociales que puedan impactar el contexto familiar y social el compromiso educacional familiar y social los hábitos y destrezas estudiantiles lamentablemente lo que te dice la ciencia la educación como ciencia es que usted no va a lograr mejores resultados otro fracaso ha sido la gestión institucional ministerial la desconexión que hay entre la sede central del ministerio y las 18 regionales y los 122 distritos del sistema educativo dominicano y este currículo planificado que ahora ha sido supuestamente readecuado habría que ver nosotros nos preguntamos en la asociación dominicana de profesores y alrededor de quien en base a quien fue que se readecuó el currículo porque no parece ser basado en el estudiante como el sujeto central del sistema educativo y por eso nos parece que no hay mucha pertinencia y relevancia en la readecuación curricular el mayor problema del ministerio es de gestión gestión de los recursos humanos los recursos financieros la planificación y desarrollo la calidad y el rendimiento la gestión técnico pedagógica si nada de esto funciona bien entonces la gestión de un centro educativo de la escuela no va a funcionar bien tampoco entonces si una escuela no puede funcionar bien el desempeño docente tampoco lo será y por ende el currículo realizado y logrado no va a dar al traste con calidad educativa y mejores aprendizajes eso es lo que te dice la educación como ciencia aquí se olvidaron de que la educación dominicana y la educación en el mundo entero el aprendizaje es un binomio cognición y emoción y aquí lamentablemente en la escuela pública dominicana no hay condiciones para lograr aprendizaje desde la infraestructura hasta los procesos los insumos las políticas los programas todo lo que ha demostrado lamentablemente es que ha ido de mal en peor y por eso nosotros entendemos que esta gestión ha sido un fracaso ahora si usted tiene evidencia para demostrar lo contrario usted como académico técnico llevemos eso a un debate público yo los invito a un debate público para que nos demuestren que todo esto que nosotros hemos dicho es falso porque nosotros lo que tenemos es evidencia y también lo que tenemos es una posición sobre educación nosotros como educadores entendemos que los niños de las escuelas públicas se merecen lo mismo que todos los demás ciudadanos que van por ejemplo a una escuela privada en este país y que tienen derecho a aulas bien equipadas a programas asertivos tienen derecho a una mejor alimentación tienen derecho a mejores programas formativos a buenos libros de texto que no los tienen en nuestra opinión y si usted tiene una opinión contraria llevemos esto al debate público y técnico pero no me diga que a usted se le está injuriando o difamando porque nosotros diferimos de sus opiniones y posiciones porque nosotros podíamos decir lo mismo entonces ¿cuál es el problema? ¿por qué nosotros entendemos que también hay un fracaso en esta gestión educativa? por lo siguiente veamos en pantalla si al mes de octubre usted tiene que el ministerio de educación no ha sido capaz de ejecutar más que el 60% de su presupuesto faltando dos meses para terminar el año fiscal lamentablemente esto es un fracaso usted tiene instituciones como el INAFOCAM que a ese momento apenas había ejecutado el 59% usted tiene instituciones como el INEFI que ahora tiene un tema en los medios de comunicación en compras y contrataciones porque el mes pasado apenas había ejecutado el 31% de su presupuesto y de repente entonces está ejecutando una cantidad abismal entonces esto en nuestra opinión técnica es fracaso así que señor ministro no se sienta usted injuriado o difamado porque nosotros con evidencia y con opinión porque es nuestra opinión entendemos que su gestión no ha sido efectiva y si nosotros entendemos que usted está dando una información que es incorrecta y que es falsa usted lo que tiene es que demostrarlo no sentir que nosotros estamos difamando injuriando porque usted como funcionario público y el ministerio por completo tiene todo el derecho a la réplica pero no a la persecución no a la represión porque lo que la clase docente está haciendo desde el observatorio educativo es intentar llevar a la población dominicana mayor interés por el tema educativo mayor participación mayor abogacía mayor defensoría ese es nuestro rol y lamentablemente intimando a la instancia del sindicato de maestros que se dedica a la investigación y a la defensoría del derecho a la educación usted no va a lograr mejorar nada y me extraña yo le hago un llamado al presidente de la república porque no entiendo cómo en su gobierno aquí lo que está haciendo el ministro de educación con esa intimación es persiguiendo el derecho a la libre expresión y a la investigación educativa a nosotros no nos van a intimidar no nos van a callar nosotros estamos ejerciendo un derecho en un país donde tenemos 30 años de atraso educativo donde en este momento tenemos el peor momento de la educación dominicana y por qué decimos esto porque si nosotros al 2020 llegamos con un atraso y un incumplimiento de 20 años y a eso usted le suma tres años más desorientados perdidos sin rumbo este es el peor momento de la educación dominicana en este siglo esa es nuestra opinión sigamos viendo en pantalla qué es lo que alega el ministerio de educación y el ministro que incurre en una difamación nosotros hemos dicho que la decisión de cambiar los libros de texto del ministerio de educación fue una decisión unilateral del ministro y hemos dicho que el consejo nacional de educación lamentablemente es una institución que tiene casi el 60 o más el 60% de sus miembros como funcionarios públicos señores pero eso es una realidad vamos a escuchar lo que dijimos nosotros en ese programa al respecto si ya este país gastó 2.133 millones votó en hacer 9 millones de libros en 2021 de donde de la nada al ministro Ángel Hernández se le ocurre que aquí hay que hacer nuevos libros violando la ley de compras y contrataciones públicas y violando inclusive la misma ley del libro que te dice que los libros no pueden cambiar en un periodo menor a 4 años fue una decisión del consejo de educación no eso fue una propuesta acuérdense que nosotros estamos en el consejo nacional de educación esa fue una propuesta del ministro de educación unilateral pero fue aprobada por el consejo es que el consejo nacional de educación lamentablemente es una institución que tiene más de un 60% de los miembros que son funcionarios públicos que no es y mírenlo acá en pantalla ese es el reglamento del consejo nacional de educación ahí están los miembros del consejo nacional de educación si usted quiere ver si la mayoría de los miembros del consejo no son funcionarios públicos entren al reglamento y véanlo como el ministro puede decir que esto es difamación injurias eso es un reglamento por otro lado nosotros hemos dicho ya hemos demostrado con lo del PNUD que aquí la impresión de los libros que hemos referido es ilegal y nuestro punto de vista nuestra posición de que una contratación directa a academias y universidades no es un proceso transparente ni es el mejor proceso legal para usted adquirir libros esa es nuestra opinión ¿por qué no se hizo una licitación? y yo estoy de acuerdo insisto en que el Estado haga sus propios libros pero tiene que haber si va a hacer sus propios libros una imprenta en el ministerio y tiene que ser la unidad editorial del ministerio quien edite los libros y eso no fue lo que sucedió lo que sucedió fue que el ministerio contrató unilateralmente porque no hubo un proceso competitivo a un grupo de academias y universidades eso no es hacer sus propios libros y el ministerio hizo una licitación que ganó Editora Corripio eso no es hacer sus propios libros entonces dejemos de decirle al país por favor que fue lo que se le dijo desde el principio el ministro tuvo dos argumentos para enviar los libros primero que el ministerio iba a hacer sus propios libros y segundo que se iba a ahorrar cinco mil millones de pesos o más y ya hemos demostrado que ambos son falsos eso era mentira por favor el ministerio no hizo un solo libro lo hicieron academias y universidades el ministerio le compró el derecho de autor a academias y universidades ¿por qué no hizo eso mismo con los editoriales que tenían 20 años haciendo los libros? comprarle el derecho a ellos no entonces insisto aquí la mayor parte de los miembros del Consejo Nacional de Educación son funcionarios públicos los docentes tienen un solo voto en ese consejo los padres tienen un solo voto y los estudiantes tienen un solo voto de más de 20 ahí nunca habrá una decisión que favorezca una posición docente o estudiantil ahí siempre se ha impuesto la agenda del estado y no es con este ministro ni con este gobierno eso siempre ha sido así por eso yo insisto en que el Consejo Nacional de Educación para mí es un sello gomígrafo entonces ¿cómo puede ser esto de difamación e injuria? ahora escuchemos ¿qué dijo el ministro? precisamente con relación a esto escuchemos cuando yo llegué al Ministerio de Educación se habían comprado libros y se tenían pautadas dos operaciones más de complementarias una para complementar libros digitales por un valor de cerca de 800 millones y otra de 1800 millones para los libros de secundaria también digitales esas dos operaciones no se hicieron se hizo solamente en el año 21 el 2021 se compraron y una parte en el 22 se compraron libros por un monto cercano a 3 mil millones de pesos bueno para las compañías que venden libros y cualquier compañía que venda tiene el derecho de hacerlo la idea era que este año también iba a ocurrir lo mismo pero ocurre que a mí se me prendió un bombillo y pensé que era mejor que el ministerio hiciera sus libros fíjense que es el mismo ministro que ha dicho no yo que a él se le prendió un bombillo y que él pensó que lo mejor era que el ministerio hiciera sus propios libros entonces señor ministro no nos diga a nosotros que fue el consejo nacional de educación que decidió hacer los libros porque la información que tenemos nosotros de los representantes del gremio de docentes de docentes perdón es que usted fue quien propuso precisamente eso y usted lo acaba de decir en esa entrevista usted admite señor ministro que el tema del cambio de los libros fue porque usted se le prendió un bombillo eso lo dice usted no nosotros nosotros hemos dicho por eso mismo que la decisión de cambiar los libros fue unilateral porque ahí no hubo ningún tipo de consulta eso no fue una iniciativa del ministerio del consejo nacional de educación eso fue una iniciativa suya también vemos en pantalla que el ministro decía que nosotros que es injurioso que nosotros hayamos dicho que nosotros corregimos muchos de los libros y que lamentablemente el tema de los libros fue un negocio de las universidades y las academias bueno donde hay un intercambio de un servicio o un bien hay un negocio y eso lo hicieron las universidades eso no puede ser injuria y si señor ministro mire aquí está el libro de tercero de primaria mire se lo voy a reiterar otra vez mire este libro de matemática de tercero de primaria que tiene 616 errores nosotros lo revisamos página por página y encontramos las 616 faltas entonces tampoco es injuria que nosotros declaremos que nosotros hemos revisado libros y seguimos revisándolos porque tenemos un derecho como ciudadanos como maestros como sindicato como observatorio a cuestionar y revisar cualquier producto que sea un servicio público sobre todo en educación insisto que si quieren saber si esto es falso o no entren a nuestro canal de youtube y vean ese video que dice respuesta al emplazamiento del minero aquí están los 600 errores en los libros e insisto aquí están los contratos que se hicieron con las universidades para los libros eso también es un negocio entonces el ministro también dice aquí que es injurioso que nosotros hayamos declarado que él se pasó seis meses mintiendo al pueblo dominicano diciéndole dos argumentos básicos totalmente falsos y yo quisiera aclarárselo señor ministro usted dijo que la razón por la cual aquí se iban a hacer libros de texto número uno era porque el ministerio iba a hacer sus propios libros y hoy en día vemos que el ministerio no ha hecho un solo libro o sea que eso sí es falso y número dos usted dijo señor ministro que se iban a ahorrar más de 5 mil millones de pesos y en el estudio financiero que hemos hecho nosotros lo que vemos es libros 12% más caros no más baratos entonces esa declaración suya durante seis meses era falsa era incorrecta eso no es injuria ni difamación usted fue quien dijo señor ministro que usted se iba a ahorrar más de 5 mil millones y aquí no hemos visto ningún ahorro sobre todo con los libros con tantos errores que dicen que los van a corregir pero lo que están corrigiendo son los archivos en pdf un libro con esta cantidad de errores hay que reimprimirlo y yo como académico le puedo decir que lamentablemente los errores procedimentales y conceptuales que hay acá no aguantan una fe de ratas eso hay que corregirlo de una forma mucho más compleja el ministro también decía lo siguiente escuchemos esa crítica viene desde la asociación de editores no la asociación de editores no los primeros que empezaron a cuestionar el tema de los libros incluso a nivel judicial acción que fue rechazada por el TCA pero que fue parte de lo que intentaron bueno fue parte de lo que ellos intentaron pero yo entiendo sus razones y te voy a decir la razón si usted tiene un negocio en el cual usted cada año recibe 500 millones de pesos y alguien le dice bueno ya ese negocio no sigue a partir de ahora obvio que usted se siente incómodo ¿verdad? y eso pasó con los editores los editores en el sentido general los libros de texto les representaban en el ministerio de educación un gran volumen de negocio pero no se siguen al decidirse los libros se siguen haciendo pero ¿y con quién lo están haciendo? no, no, no una cosa es comprar contenido y otra cosa es imprimir libros el ministerio de educación está haciendo la labor de edición es decir asume el papel de ¿le paga a las editoras? no, no, no no, no o usted lo está imprimiendo anteriormente el ministerio de educación compraba los libros a casas editoras ¿verdad? mediante un proceso de licitación que es legal y es legítimo el año pasado ese proceso bueno cuando me refiero al año pasado me refiero al 2021 porque en realidad fue cuando se compraron libros pudo costarle al ministerio de educación una cifra superior bueno de casi cercana a los 6 mil millones de pesos cuando yo llegué al ministerio decidí hacer los libros para eso se contrataron universidades y las academias el ministro dice cuando yo llegué al ministerio decidí hacer los libros para eso se contrataron universidades y academias señor ministro lo que usted dice ahora no es lo que usted decía a principio de año ni lo que le dijo al país usted nos dijo a nosotros como ciudadanos y como maestros que el ministerio iba a hacer sus propios libros ahora usted dice que cuando usted llegó al ministerio usted decidió hacer sus propios libros y que para eso usted contrató las universidades y que hizo una licitación que la ganó Víctor Acorripio entonces señor ministro no es cierto es mentira que el ministerio hizo o iba a hacer sus propios libros eso lo ha dicho usted ahora si usted a este país a principio de año le hubiera dicho que usted iba a contratar universidades academias para que editaran los libros y que iba a hacer una licitación para que los libros se imprimieran hubiera sido muy distinto por eso no es lo que usted le dijo a este país o sea yo quiero reiterar algo el ministerio de educación no ha hecho un solo libro el ministerio de educación contrató como dice el mismo ministro universidades y academias para editarlos para crearlos y les pagó casi 780 millones de pesos a editora Acorripio para imprimirlos eso es una compra señor ministro el ministerio de educación sigue comprando libros porque le compró la impresión a editora Acorripio mediante una licitación y le compró su elaboración a universidades y academias por contratación directa sin una competencia sin un proceso competitivo en detrimento de la calidad de los materiales que merecen los niños y por eso nosotros entendemos que ese fue un proceso irregular esa es nuestra posición y nuestra opinión y usted no puede entender que eso es difamación e injuria porque usted no le ha demostrado a este país ningún ahorro en los libros por el contrario y lo que hemos encontrado en los libros ahora son peores que antes están llenos de errores y nosotros ya lo hemos demostrado que usted entienda otra cosa bueno yo los invito a un debate público y traigamos a todos los expertos del país yo los invito nuevamente vamos a traer a todos los expertos del país que es lo que se merecen los niños de este país los niños de este país se merecen tener los mejores autores de su libro de texto no a quien entiende el ministro que es el intelectual más renombrado de este país eso no es un proceso competitivo ni es lo que se merecen los niños de este país entonces no nos diga nosotros en el observatorio educativo enviándonos intimaciones intentando callarnos como no lo hemos visto aquí desde la era de Trujillo que nosotros estamos difamando y jureando a nadie porque nosotros no nos van a callar con esto si lo vemos otra vez en pantalla lo que usted acaba de decir en esa entrevista que hemos puesto de que iba a haber un ahorro de miles de millones de pesos es falso porque aquí la última vez que se compró libros antes del ministro Ángel Hernández fue en 2021 y lo que costaron fueron 2.133 millones esos 1.700 millones que refieren que se iban a comprar nunca se pagaron tampoco que eran de libros digitales y fue el estado quien decidió hacerlo así en conclusión nosotros queremos reiterarle al ministro de educación al gobierno dominicano a la presidencia de la república a todo el pueblo dominicano que nosotros como observatorio educativo como asociación dominicana de profesores tenemos el derecho a cuestionar a investigar y a expresar nuestra opinión sobre todo lo que sea el manejo de la educación dominicana y fondos públicos y que nuestra intención y nuestra función no es ni difamar ni injuriar a nadie nuestra intención y nuestro trabajo es la investigación y la abogacía por el derecho a la educación de los más necesitados en este país y el derecho de los maestros y las maestras a investigar y a crecer así que exhortamos al gobierno dominicano a que desista de este intento de censura al derecho a la libre expresión y a la investigación educativa y al ministro de educación le invitamos a que públicamente haga un evento público con las personas que él considere más capaces y todos los expertos del país para que discutamos el tema educativo el tema de los libros el tema de la infraestructura el tema de la alimentación el tema del diseño curricular todo lo que tiene que ver con lo que anda manga por hombro en la educación pública dominicana porque a nosotros no nos van a callar ni nos van a intimidar aquí tenemos un derecho a la libre expresión un derecho a la educación y un derecho a la investigación e insisto reclamar sus derechos y denunciar lo mal hecho con evidencia como lo hemos hecho no es difamación e injuria ese es un derecho el derecho de las personas ante la administración pública muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos en esta noche en el observatorio educativo les esperamos cada viernes por Cari Visión Canal 26 a partir de las 7 de la noche para que sigamos hablando y compartiendo sobre los cambios y las transformaciones que requiere la educación dominicana que descansen y la educación que abusara es la educación cuánto ahorita es amo